¿Qué tal amigos? Yo soy Kike Aguilera, esto es Luchan Toys Y aquí está una de las cajas más esperadas del año Es la segunda de este tipo, también en este 2023, la anterior Por ahí lo tenemos, Hulk Hogan con Terry Funk Classic Superstars, la versión SLJN En versión Ultimate de Mattel Quieren checar cuáles son los personajes que vienen en este mes de marzo Del 2023, acompáñenme Estas cajas por supuesto son pedidas exclusivamente y están limitadas al público Hay que estar a la hora y en el día, en el momento exacto Para poder hacer tu preventa y poder alcanzar uno de estos ejemplares La página donde tienes que estar checando el día que van a poner estas figuras a la venta Se llama MattelCreations.com Aquí les dejo el dato para que ustedes estén al pendiente de las cosas exclusivas Que venden limitadas y que sus valores incrementan como inversión a través del tiempo Pero bueno, mucho hablar Vamos a abrir este paquete Con mucho cuidado porque Es caja sobre caja Puedes dañar el contenido Si no lo cortas muy bien con tu navaja, con tu exacto Y no queremos que eso suceda Ahí está Listo Y de inmediato podemos ver de quien se trata en primera instancia Jake de Snake Roberts Que viene en un paquete doble Acompañado Fuera cajas Por Ravishing Redroot Aquí lo tienen Las fotografías de ambos En los costados de la cajita Chequenlo Que padre está todo esto Es un artículo 100% coleccionable Y lo mejor de todo Es que si tu lo quieres sacar de su empaque Lo puedes hacer sin ningún problema Y volverlo a meter Para tenerlo guardado Por años y años Esta cajita por supuesto Es un display Si tu lo quieres poner en tus repisas de fondo Aquí trae Todas las personajes Más bien todo el público Que pueden hacer el fondo Para tus luchadores El primero Ahí está Jake de Snake Y el segundo Obviamente Ravishing Redroot Nos trae otro fondito Para tus fotografías De cartón Ahí está El fondo de la caja completo Nos representa Una arena De lucha libre ¿Quién quieren ver primero? Vámonos con Redroot Vean nada más El detalle La calidad de estas cajitas En esta ocasión Redroot Viene representando Esa figura LJN Por aquí también Se las voy a poner Para que vean De que estoy hablando Y completan la colección De cuatro Aquí está Jake de Snake Rick Root Hulk Hogan Y Terry Funk Y en la parte de arriba Nos viene una pequeña reseña De Rick Dice que Rick Root Poseía uno de los físicos Más impresionantes E imponentes En WWE Que no Tenía comparación Al entrar a la arena Él pedía Que la arena Que la gente Se callara Para simplemente Mostrar Su cuerpo Espectacular Una vez que la campana Tocaba Root Era solo negocios Y su movimiento final En neck breaker Hacia que sus víctimas Cayeran Una por una Los accesorios incluidos Son la bata Dos cabezas O caras Interquemeables Al igual Que las manos Y así de fácil Vean nada más Sin necesidad De romper nada De dañar nada Viene la tarjeta De cartón De esta figura Y Así también sale De la presión De plástico Rick Root Este si trae Un par de cinchos De plástico Que hay que romper Aquí lo vamos a poner Por un lado Y La cajita Que viene abajo Como la base Es donde vienen Todos Sus accesorios Aquí los tienen Dejen Los saco Para que lo puedan ver Más a detalle Están las dos Caras Intercambiables Al igual Que las manos Y en el fondo Viene la batita De color roja Y en este momento Vamos a hacer Que Rick Root Salga De su prisión De plástico Tan solo Al romper Estos pequeños Hinchos de plástico Queremos verlo En vivo Y a todo color Las figuras Ultimate Son Realmente Espectaculares Y creo que Después de tener Una versión Ultimate De cualquier Luchador No necesitas Ni siquiera Tener otro Elite Otro básico De los mismos Ahí está Veanlo A detalle Muy Muy buena figura La cara Que trae Pues es como Yo casi lo recuerdo Siempre Rick Root En este personaje Porque ya después Más grande Estuvo al lado De Diex Tenía el pelo corto Y era mucho Más serio Vamos a ver Las diferentes caras Que nos vinieron Aquí viene Como lanzando Un beso Y el otro Simplemente Haciendo un guiño Una sonrisa Creo Que le vamos a dejar Esa Que es la clásica Y bueno Ya después Podemos jugar Y tal Como les digo Las figuras Ultimate Es como tener En esta ocasión Tres figuras A la vez Puedes cambiarlo De display Como más Quieras Como más te guste Y bueno Las batas Son un accesorio Muy padre Que hay que tenerle En las figuras Pues le dan una vista Muy diferente A todas las demás Que vienen Tan solo Descubiertas Aquí está la batita Vean nada más El detalle De tela Completamente Trae Como que El nombre Simple Ravishing Con algo De Brillantina Y un tipo De tela Diferente Brillosa Para darle Forma Al cuello Rickroot Con toda Y la batita Vaya figura Para sus displays Hay que ponerlo En la vitrina En un lugar Muy especial Ya tengo Varias figuras Que traen Su batita Entonces Esas Pueden formar Parte De un espacio En una vitrina Y mostrar Todos aquellos Luchadores Que han sido O que han usado Este tipo De presentaciones Para Sus luchas Ahora si Vámonos Con Jake The Snake Roberts Al igual Que Ravishing Rickroot Trae una tarjeta En la parte Posterior Trae también Las cuatro figuras Que completan La colección Este nos trae Como accesorios A Damien Que es la víbora Por supuesto La bolsita Para guardar La víbora Cambio de cabeza De cara Y también Cambio de manos Jake The Snake Roberts Nunca pisaba El ring Sin su pitón De siete pies Llamada Damien Jake The Snake Roberts Hacía Que sus Oponentes Estuvieran Escalofríos Tan solo Pisando El cuadrilátero Si uno De sus oponentes Caía Damien la víbora Tenía la oportunidad De arrastrarse Y de Enredar A sus Víctimas Para Que ya No pudieran Levantarse De esa lona Igualmente Ahí está La tarjeta Vean Vean Nada más Esto es Esto es Algo Realmente Padre El arte Los dibujos Que vienen En estas figuras Es muy bonito Si ustedes Los pueden poner Así solos En algún lado También es una Gran opción Para display Más o menos Lo que les digo Es dejarlo así Con la figura Al frente Y bueno Esa es una opción Y yo les puedo dar Aquí Luchan Todo eso Vamos a ver Los accesorios Inmediatamente Este de aquí Nos trae la bolsita De Damien De la víbora Y las dos caras Intercambiables Vamos a ver El tipo de caras Que trae Una viene sonriendo La sonrisa malvada De Jake De St. Roberts Cuando dejaba Era Damien Sobre sus oponentes Y la otra Una cara Simplemente Seria Normal Las dos manos Una apuntando Una con el puño cerrado Estas ahí Siempre las dejo No me gusta Realmente Cambiarlas Y se me hace Que se me pierden Muy fácil Entonces ahí Se queda en el empaque Y la bolsita Que creo que también Se va a quedar ahí Pues Jake the Snake Con Damien Con la víbora En su display Es otra onda Otro show Ahí le da Muy buena vista Este trae Dos pequeños plásticos Agarrándolo Por supuesto Y un par De cientos De plástico Extras Que vamos a quitar En este momento Una vez que quitamos Todos los plásticos Que tiene nuestra figura Es momento Es momento de sacarla De dejarla respirar De ese plástico De esa prisión Y aquí lo tienen Jake the Snake Roberts Con una cara También muy seria Bastante parecida Le hubieran puesto Una Una seña Diferente Creo que en esta ocasión Si lo vamos a cambiar Vamos a ponerle La cara Con la sonrisa Malévola Y Damien Y Damien Aún sigue pescado Acá De la prisión Pero No faltaba más Tan solo retiramos Ese plástico Y está de fuera La víbora Que esta Lo interesante Es que es moldeable Completamente La pueden poner La pueden enredar A través de la figura De Jake the Snake Para Posarla Como ustedes quieran Ahí está Un intento Más o menos De la víbora Abrazando A su querido Jake the Snake Roberts Y lo que voy a hacer Inmediatamente aquí Como no me gustó La cara que trae Vamos a ponerle La cara Con la sonrisa Ahí está Ahí lo tienen Entonces Muy simple Tan solo es De jalar Un poco de fuerza Hoy en el pop Está fuera la cara Y Tan solo es De colocar De igual De igual manera Haciendo un poco De presión Y Al momento De escuchar El pop O el click Bueno Quiere decir Que esta ya está Colocada Vamos a ponerlo De esta manera Vamos a poner Que cargue A Damien Como usualmente Le llevaba El cuadrilátero Yo recuerdo Que siempre La traía Colgada En los hombros Y luego La levantaba Con las manos Para mostrarla Al público De esta manera Ahí está Más o menos Más o menos Ahí tenemos A Damien Tratando De morder A Jake De Snake Roberts Que les pareció Este paquetazo Doble De las figuras Ultimate De Mattel Creations Vaya figuras Estas cuestan Creo que 80 dólares Son 80 dólares Por las dos figuras El paquete El paquete vale Totalmente La pena Lo pueden sacar Pueden jugar Con ellos Pueden ponernos En display Tomar sus fotos Y guardarlos Otra vez Tantas veces Como ustedes quieran Que les pareció Tremendo Paquetazo Si ustedes Aún lo pueden conseguir En la página De Mattel Creations Les recomiendo 100% Tratar de hacerse En esta colección Son figuras Que representan Estos personajes En sus inicios Y en las etapas Más fuertes De su carrera Profesional Espero que les haya gustado Este video Por favor Vayan Comenten Platiquen A todos sus amigos A sus familias Que aquí hay un loco Que ama y respeta La lucha libre Y el coleccionismo Vayan también A mis videos Chequen Aquellos viajes Que hicimos a Canadá A Corea del Sur A las tiendas De Toys R Us Los unboxings Que hemos tenido Recientemente De Pro Wrestling Great Además de todo el contenido Que subimos De forma Más constante En las redes sociales Como TikTok Y YouTube De la manera De los videos De Shorts Que son videos De tan solo un minuto En los cuales hablo De los sucesos Más importantes De la lucha libre Local Mexicana Y mundial En general Yo soy Kike Aguilera Esto es Lucha en Toys Nos vemos Hasta la próxima Tema Tema Tema